Y como lo escuchan, ya ven que Jordi es un caso muy particular. Jordi estuvo casado con Rebeca y tuvieron hijos y luego se divorcia y luego se vuelve a casar con la misma mujer y lo vuelven a tener otro hijo. O sea, es una historia peculiar y luego se vuelve a separar. Y entonces en este momento está ya libre en ese sentido de esa relación y tenemos la imagen que hoy salió en TV Notas donde tiene nueva novia. Ahí lo vemos besándose. O sea, es decir, esto no se le puede negar. El amor está en el aire. Ella se llama Janet Domínguez Domínguez y se dedica a el mundo de la moda. Es una mujer más joven, es más joven que él. Y aquí estamos viendo la imagen del nuevo romance de Jordi Rosado. Jordi Rosado tiene nueva pareja sentimental y la estamos viendo justo en la pantalla. Pues por eso le salen las cosas también, ¿no? Porque está enamorado el hombre. Está inspirado. Tiene a su musa que le inspira a ser mejor, ¿no? Claro, y además, mira, más joven. Está guapa. Bueno, se ve de veras feliz. Dicen que es un caballero el Jordi, que es caballero, caballero. Y luego estaban diciendo que ahí en la misma revista que le ha dado sorpresas. Por ejemplo, ella tenía un evento y fue de sorpresa y la apoya y es un tipazo, tipazo. Yo la gente que conoce a Jordi de cerca dicen que es tipazo con el que verás. Porque luego también en este medio hay gente mala, gente mala, gente mala. Y Jordi está del otro lado. Entonces, pues mira, ahí está. Guillermo Espinosa, Crayolita, ¿cómo estás? Laura Gómez, buenas tardes. Ricardo Salazar, bienvenido. Claudia Rosales, Kevin González, mi corazón es tuyo. ¿O pasión y poder? Pregunta el buen Kevin. Ah, caray. Yo digo que mi, ah, no, yo mi corazón es tuyo, pero con mucho. Ninguna. Bueno, él dice que ninguna. Yo digo que mi corazón es tuyo porque me divirtió mucho esa novela. Steven Cordero dice, hola amigos, feliz tarde de martes. Yo sigo resfriado, pero aquí estoy como siempre atento a su programa, que es el mejor que te tomas, mi Steven. Muchas gracias por esa tenida. Muchas gracias. Seguimos. Y bueno, pues ahí está. Entonces, esta nueva relación del buen Jordi Rosada. A ver qué dicen sobre los temas que estamos tocando. A ver, dice, la está rompiendo Jordi, la gente buena, sí tiene recompensas. Dice Norma Figueroa. Dicen aquí, saludos chicos, buenos deseos para ustedes. Me perdí el programa de ayer, dice Armando Campos. Y bueno. Oigan, ayer, ayer rompimos el récord de likes, tuvimos más de quinientos y este día vamos por más. ¿Qué les parece? Solo en vivo, pero yo vi que llevamos como mil doscientos. En el en vivo, no, pero en el en vivo. Y ya los grabados, pues ya son extras y muy bienvenidos. Pero ahorita va empezando el programa, ¿qué tal si dedito arriba y ahora llegamos a seiscientos? Entonces, sacamos a seiscientos. Gracias.